Julio César, cuando te embarcas en un proceso y el dirigente pierde la confianza, ya no está convencido del entrenador, tú como dirigente, ¿cortas el proceso? ¿O a pesar de tus convicciones ya perdidas, sigues con el proceso y el técnico? Bueno, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta. El primero, ¿cuál es? El tema de resultados. Los equipos grandes, y así es escrito en la historia, sí tienen la responsabilidad de ganar los campeonatos o de disfrutarlos. Y por eso son grandes. El proceso en el equipo considerado mediano es más válido porque quiere ser grande y en el chico con mayor razón porque el proceso es más largo, pero los grandes tienen otra responsabilidad, entonces... Más urgencia. Ahora tú tienes que, en función de las mediciones que tanto se utilizan hoy, la capacidad de trabajo, manejo del grupo, análisis de cada partido, la interrelación en cada uno de los despachos que corresponde a la institución, los niveles de su creencia, los planteamientos, las lecturas, o sea, todos los que los técnicos estamos dispuestos para buscar que hacer clareces nuestras respuestas para los cuales nos contratan. Ok. Y si analizas eso con detenimiento y llegas a la conclusión de que no me convence, de que no vamos por el camino correcto con el entrenador, ¿es válido para ti tomar la decisión, precisar al técnico y cortar el proceso? Si es que llegas a la conclusión tomando en cuenta todos esos puntos que has tocado. Bueno, si todos los puntos manifestados me presentan una X en vez de un check, pues tengo que tomar la decisión como cabeza de una institución. Eso está claro. En el fútbol la gente se confunde, cree que hay que ser muy amigo para ser exitoso, hay que tener una muy buena relación. Bueno, la amistad es un valor demasiado importante como para considerarlo en un tema de trabajo. El trabajo es un vínculo laboral y hay que tener una buena relación, sustentar en el respeto, en el estar bien, estar bien, que estoy bien, etc., etc. Pero la amistad se cultiva con acciones totalmente diferentes a lo que implica. Así que aquí hay un mundo de relaciones mal interpretadas, de que hay gente que porque está medio culano, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo, y voy a seguir siendo firme en lo que expresé hace mucho tiempo, ahí en el programa, de que hay técnicos que son muy buenos, y que los pobres lo hacen malos, y técnicos que son muy malos, y los pobres lo hacen buenos, ¿entendrán? Es verdad. Es una realidad a la cual nadie puede escapar. No siempre uno más uno es dos en el fuego. Por lo que intentan en función de sus capacidades. Listo, hasta ahí creo que podemos coincidir. Ahora, si estás a tres puntos del líder, los resultados no se están malos, pero el juego no te convence, tú esperabas algo diferente de ese entrenador. En el caso específico de Vivas, ¿tú crees que los resultados lo terminan echando? ¿O el rendimiento colectivo elegido? Tú lo has dicho, estás a tres puntos del líder. Tú lo has dicho. ¿Qué quedan cuántos partidos? Once partidos. Once, exactamente. No, perdón. Once partidos, imagínate. Once por tres, treinta y tres puntos. Y la diferencia es tres. O sea, no tiene razón de ser, pero de repente hay otros considerando que los dirigentes los ha llevado a tomar a decisión, pero... ¿Tú qué piensas, Julio? El equipo no tiene que entenderlo, ni las caras de entenderlo. ¿Tú qué piensas, Julio, de ese manual de estilo que maneja Esportivista? Esa no. ¿El manual de estilo? El manual de estilo no es sino la forma de jugar, la propuesta que cada técnico establece en función del querer jugar bien. El querer no implica que juegue bien. En función de cómo maneja sus capacidades para ser el mejor. Que los otros competidores también quieren ser los mejores. Claro. Que utilizan sus criterios también para tratar de alcanzar su propósito. Entonces, la verdad, no se alcanza nunca por extensión. Se alcanza por capacidades. Y hay mucha gente que no lo ha entendido. Tú no puedes pedirle a los jugadores cosas que no les ha dado, ¿no? Empezando desde el respeto y el criterio de equidad, de igualdad. Donde juega lo que más produce. No porque juega en los tres años de fulano. Como ha sido toda la vida, Gonzalo. Como ha sido toda la pinche vida. Disculpenme la palabra. Pero eso ha sido siempre así. No es nada nuevo. Así que no piden lo que no han dado. Así es siempre. Claro, pero de antemano poner pautas de lo que quieres de un entrenador. Quiere un equipo protagonista. Quiere un equipo que tenga dinámica. Quiere un equipo que juegue bien al fútbol por abajo. Quiere un equipo protagonista. ¿Eso se puede fijar de antemano? ¿O cada entrenador tiene que llegar con su manual de estilo? Me aprecio, Gonzalo. ¿Cuántos equipos en el mundo fueran en un tercer piso, en un segundo piso? O ese fútbol de hace 15 años atrás del pelotazo vertical en Inglaterra. Ninguno. No debía jugar con estructura, ras de piso. O sea, todos intentan... En Uruguay quizás, ¿no? En Uruguay quizás. Todos. O sea, todos intentan jugar ras de piso. Es una forma de minimizar los problemas que el juego te presenta. Que te presenta para resolver cada acción. O sea, no hay nada nuevo. Es que se los venden uno a su tapón. O por él parece un ingenio forestal. ¿No? ¡Con Dios! O sea, el fútbol es uno solo. Hay que hacer un gol. Y... El fútbol se lo haga y gana. Pero jugando bien. Superando al adversario. Y limitando. Salir del intento del equipo adversario que se quiere limitar. ¿Qué cosa es? ¿Voluntar o capacidad? Capacidad, pues... Julio. Capacidad a los jugadores. Capacidad a los que tienen más dinero. Puedo usar. Capacidad a los jugadores. Es claro que, en cuanto al plantel, me parece que el nivel bajó. Se les cae el hombre de los cuarenta y tantos goles. Encima, venden al de los veinticinco. Ahí nomás se le fueron sesenta y cinco goles de la temporada anterior. Era indefectible, con esas dos bajas, salvo que las reemplace con jugadores que realmente estén en ese nivel. ¿Mantenerlo del año pasado? Bueno, si tus decisiones no fueron las correctas, si no has dado las herramientas a un jugador, para que produzca lo que ha producido el saliente, es obvio que encuentra dificultades, porque la pota de gol entre Herrera y Picota es una pota impecable, extraordinaria. Es extraordinaria. Entonces, reencontrar esa respuesta, o reencontrarse con esa respuesta, demanda una decisión diferente, y no que me dijeron que este juega bien. No, con los ojos del técnico, y es el técnico el que tiene que decidir, analizar, observar si va a poder hacer los movimientos, la va a poder aguantar, va a tomar decisiones correctas. Aquí es como se contrata. Es que me dijeron, es que me sugirieron, es que me lo ofrecieron. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Es de capacidad, repito, cuarentena vez. Julio, si se te cae tu 9, excluyente en la temporada anterior, en esta temporada, y lo vas a tener afuera 6 meses, 7 meses, ¿tú dices el caso de haber sido técnico de grital, pedido de todas maneras un 9 de una calidad parecida? Pero, me parece que te doy la respuesta, si es lo que corresponde. Porque lo primero que tienes que hacer es usar un 9 con ese chacín, de herrera, con ese motor, con esa técnica que se maneja los perfiles, que te haga gol, cuando está por el lado izquierdo, derecho, que aguante, que gane mano a mano, pues, eso es lo que tienes que buscar. Y si no hay, entonces tú tienes que adecuar tu forma de juego a la capacidad del jugador que estás incorporando. Porque tú no puedes seguir jugando igual cuando no tienes a los mismos hombres. Es sentido común, nada más el fútbol. Pero como todo el mundo se siente dueño de la verdad y no respeta la verdad de lo demás, pues, hay que seguir opinando de manera objetiva, sin lastimar, que es lo que toda mi vida trato. Pero César, ¿alguna vez te preguntaste por qué nunca fuiste técnico de Grizal? De hecho, la pregunta que todos los índices están se hacen y obviamente no le encuentro respuesta, pero yo creo que la hoja de vida está ahí, la salida de personas está ahí, la experiencia está ahí, el ejercicio de selección está ahí. Entonces, que no decían por uno teniendo muy buena relación, siendo respetuoso de los dirigentes, también, o sea, la oportunidad de fracasar, la oportunidad de fracasar se da aquí. Y es una posibilidad mínima porque se da la herramienta para hacer el mejor. Entonces, simplemente tiene que ser, por eso, lo he dicho, y ahora lo repito, campeonar con alguien, con agua o con cristal, es natural, es normal, por lo que significa en el equipo. Campeonar con los... pero no es fácil, ¿no? O por ahí un Vallejo, o por ahí un Cienciano, o por ahí un Melgar, ya es diferente, ¿no? Yo creo que es de mayor mérito. Yo sé, pero yo me imagino un Uribe tomando cristal, hoy, no debe ser fácil sacar los campeones con este plantel. Pero, si el trabajo del técnico no es, este, esperar que te den encabiar y disfrutarlo, sino cómo transformas lo que has encontrado en encabiar, y eso es lo que he hecho 25 años, y nunca me he quejado. 25 años, entonces, teniendo a lo mejor, me imagino, se debe ser más sencillo, me quiero imaginar. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como ha habido limpieza en Sporting Cristal, o se han ido de Sporting Cristal, espero que se hayan ido todos los que, los que, nunca quisieron que tú llegues, de repente hoy es el momento. Te hago una pregunta, Julio, ¿hay algún club de fútbol peruano que puede internacionalizar su fútbol en este momento? ¿Internacionalidad? Sí, o sea, que salga y compita, y que compita, claro, y que esté a la altura del torneo, y que diga que el fútbol peruano está cambiando, por fin, me imagino que por ahí pasa. Sí, por ahí. Sí, claro, a ver, y no, porque... Pero tienes todas las ganas de que eso suceda, ¿no? ¿Quién no? Ajá, claro, pero por supuesto. ¿Y cuáles son las herramientas que necesitas para que tú lo puedas lograr, Julio? Elegir bien, elegir bien a quienes son los protagonistas del fútbol y elegir mejoras personas, porque los futbolistas creemos que somos dueños de la verdad y creemos que somos eternos también. Entonces, simplemente tenemos que entender cuál es nuestra realidad, cuál fue nuestro pasado y qué queremos en el futuro. Es como en el fútbol, no todo es velocidad, hay pausa, y después la pausa es la generación. Yo creí, yo pensé, no, la acción se demanda, se demanda una decisión, y aquí estamos lejos, por eso nos venden humos de manera tan fácil, nos caemos tan fácil como si nosotros fuéramos marcianos. Hay una, la última, hay una porción estructurada en el fútbol y otra que obedece al talento, a la inventiva del momento, ¿no? Bueno, el talento, el talento es fundamental, yo creo que es prioridad en la medida que se expuesta al servicio colectivo. El talento personalizado que no produzca colectivamente es algo que no debes tener mucho en cuenta, sino tratar de este talento incorporado a la respuesta colectiva. Eso es lo normal y para eso hay que tener forma, ¿verdad? Esto lo he dicho y repito, no es un tema de gustos, un tema de capacidad. Si quieres, a uno de un metro y noventa, para meter el pelotazo lo tratas, yo quiero uno de uno setenta y cinco y uno ochenta, que no necesariamente tengo que ser fuerte en el juego aéreo, sino que de mitad de, a ver, de las piernas hacia abajo, en las minis, el maneje giro, de D, que quiera giro invertido, que toque primera, que pique en diagonal, que pique en vertical, que pique en media luna, que sepa entrar, salir, salir, entrar, entonces la gente es el que te da la respuesta. No lo encuentran, pero hay jóvenes y muchos jóvenes que están trabajando para dar esa respuesta en el futuro y estoy seguro que así será. Van a aparecer porque la formación ha sido un desastre en nuestro país, pero un desastre en nuestro país y siguen jugando, lastimando la necesidad de los niños que es peor. Julio, buenas tardes, por tu otra tarea que tienes en comentarios y demás, ves el campeonato, si es el campeonato, la pregunta es, ¿qué, no defecto, sino cómo has visto a Sporting Cristal para un análisis estrictamente futbolero? No, 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 yo creo que por respeto de dejarme con Alberto, un abrazo para ustedes, mire, la verdad que por respeto no debo pronunciarme lo que yo creo que contextualmente es débil. Es verdad. O sea, todos los técnicos tenemos que, nos creemos que somos dueños de la verdad, yo nunca me he creído dueño de la verdad, siempre trato de imponer mi verdad para darle una lectura a fuego. Bueno, pero hay gente que piensa otra cosa. Claro, para aprovechar, es que ellos quieren gente sumisa, ¿no? Gente que diga sí, 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 gente de triple cara, yo no puedo ser ni sumido ni triple cara, en función en el fútbol y en la vida, es darle las herramientas al jugador para que sea feliz a través de un juego y que haga feliz a su familia y a la institución que lo cobrija, esa es mi función. Y hay una línea, pues no es la línea que el jugador cree que es, ya no existe esa línea. Y como aquí seguimos hablando de paternalismo, de que hay que ser fracaso, o sea, preguntas en Europa en contra de ese paternalismo.